Sos un famoso. Ahora yo digo, con semejante lomo, ¿necesitas seguridad? Lo que pasa, te explico. Si yo salgo a la calle o si voy al canal 9, no me voy a ir a pelear a las piñas con los de duro de domar, que me envidian, me envidian. ¿Qué tema es? Y se meten con la gente que yo traje, que ya vamos a hablar de ese tema, métanse con los grandes, no con los canales chicos. Con ese bloque me colgué del cable. ¿Por qué no le ponen me colgué del sable y se cuelga el de esta? Les va a ir mejor. Vamos a tener más rating. Mirá, mirá qué sable que tengo para vos, duro. ¿Por qué no te metés con Real, que te paró el carro? No, no le conviene, no le conviene. Ídolo Real, mi amor, te amo, Real. Bueno, escuchame, Toñeti, no, en serio. No te metas más, no te metas más con mi programa ni con la gente que traigo acá. Es decir, mucha gente me dice, bueno, pero es publicidad. A mí ese tipo de publicidad no me interesa. No sirve. No me interesa ni siquiera, y les digo una cosa, no iría al programa duro de Domar, ni siquiera contratado para hablar mal de otros canales. No, 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 no es un palo para Tito Sueldo, que no tengo nada, contratito. Nada, para nada. Pero no lo haría porque me daría vergüenza ser un canal fuerte, digamos, meterme con todas las otras producciones, porque se cagan de risa desde todo el mundo. Está bien, está bueno, buena la edición, es gracioso, pero chicos, pueden herir sensibilidades y susceptibilidades de gente que está haciendo todo lo posible para estar en la televisión y todos tienen derecho, ¿o no? Por supuesto. Porque hasta el programa más pedorro del cual vos te burlás, esa gente también, gastadita, arman su programa. Son laburantes, lo hacen con la mejor onda que pueden. Por eso te digo que me parece que ese bloque, que me colgué del cable, está de más. Es una burla y no sirve, no sirve para que los argentinos estemos más unidos, ni para que la gente, viste, es como que quieren hacer algo nuevo por primera vez y salen esto y los cagan. Y los rompemos todos. Y los rompemos todos. Vamos todos. ¿Rompés el piso todo? Le rompemos la calle, la vereda, hasta donde estoy parado. ¿Y Tachuela va? ¿Qué opina Tachuela de eso? Dale un minuto de micrófono. Tachuela, ¿vos qué opinás? ¿Está bien burlarte de programas más chicos? No, yo veo todos los programas, son muy desde chicos que veo, por eso estoy aquí parado, sentado, ¿va? Pero burlarme de otro no. Yo hago humor y no ofendo a nadie. Y cuando hago un programa de radio, no ofendo a nadie y no me gusta burlarme de otro. Es lo que está diciendo, me gusta mucho y estoy con vos. Muchísimas gracias. ¡Bueno!